Y ese es nuestro Dios al cual nosotros le rendimos alabanza y adoración no solamente por ser el creador de todo el universo, de toda la tierra y de todo lo que en ella hay sino también porque en su amor Él es cuidador de todo lo que Él ha creado sobre la faz de la tierra Él tiene cuidado de darle beber a las bestias del campo a los asnos monteses enviando a Él las fuentes por los arroyos para que vayan entre los montes para que las orillas de las aguas habiten las aves de los cielos Él ha creado los árboles con ramas para que allí las aves de los cielos le canten a nuestro creador y Él llega a los montes desde sus aposentos que establecido entre las aguas porque así nos revela a Él desde el Génesis que el Espíritu de Dios se movía se mueve sobre las aguas Él es el que ha creado las aguas de debajo de su trono salen aguas de vida que alimentan ese mar de cristal que nosotros anhelamos ver y contemplar y con la muestra de ese mar de cristal están las aguas de aquí abajo en la tierra donde Él ha establecido sus aposentos